Nos está acompañando en esta oportunidad Juan Uccelli, presidente de la Asociación de Productores Porcinos. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. ¿Cómo te va? Bienvenido. Bien. Bueno, ¿cómo viene el sector, más allá de lo que está pasando con el sector agropecuario? ¿Cómo viene el sector específicamente y particularmente qué está pasando con la producción y con los insumos del sector? Bueno, estamos inmersos en la realidad del campo, o sea, lo que está pasando con el campo nos está afectando de forma directa. Sí. Hubo impedimentos en ambos paros para el ingreso de animales, el segundo fue más leve, pero lo que más afectó fue la rotura de cadena de pago y eso nos está pegando muy fuerte. Claro. Es que esa rotura empezaron a aparecer de vuelta todos los cheques rechazados, cosa que habíamos desaparecido de eso. Sí. Y estamos en una situación crítica, a pesar de eso está creciendo y seguimos apostando. No sé si llegáramos a los valores que pensábamos a principio del año de un 20%, pero vamos a crecer seguro comparado con el año pasado. Bueno, ¿qué pasa con la producción? Por un lado se dice que se ha incrementado, digamos, la demanda de insumos y de materia prima, digamos, pero esto se refleja en la producción. ¿Cuál es la situación, digamos? Nosotros tenemos un relevamiento con las empresas proveedoras de alimentos, especialmente, de núcleos vitamínicos y minerales, que han tenido un crecimiento en cantidad del 40% los cuatro primeros meses de este año comparado con los cuatro primeros meses del año pasado. Sí. Lo que no vemos reflejado es en la faena. Y acá pasan algunos problemas que creemos. Por un lado, existe la posibilidad de un aumento de la venta de la faena en negro, que eso es incontrolable. O sea, uno no puede decir cuánto aumentó, porque es en negro, no hay ningún dato. ¿La faena o la venta? No, la faena, la faena en negro. Nosotros creemos que hubo un aumento, estamos solicitando a la gente de la ONCA que aumente sus controles. Sí. Por otro lado, creemos que falta información en la ONCA. La ONCA está brindando datos de faena con muchos faltantes, muchos filográficos que no han informado. Sí. La razón por la cual los datos oficiales de faena marcan una baja comparada con el año pasado, que no se condice con la realidad que nosotros sabemos que hay más cerdos. Y esto, bueno, nos pone un dato medio raro, porque por un lado baja la faena, por otro lado sube el aumento de insumos que van directamente a la producción y que se tienen que ver reflejados en un aumento de la faena. Claro. Entonces hay una dicotomía que creemos que la gente de la ONCA, cuando, bueno, el presidente de la ONCA se digne de recibirnos, porque hace ya desde que subió, creo que tiene muchas ocupaciones y no ha tenido tiempo de recibirnos. Lo hablaremos con él y veremos cómo podemos solucionar el tema este para que los datos que informa la ONCA sean lo más realista posible. Claro. Ahora, Juan, ¿qué pasa con el tema precios, digamos? ¿Cómo está influyendo el tema de la materia prima en la terminación, digamos? Los costos de producción en este momento están estables comparado a los últimos 3, 4 meses, estamos diciendo. O sea, más allá que hay alzas y bajas. Sí, un serrucho permanente. Un serrucho de... Hay un mantenimiento del costo de producción. Lo que sí pasó es una baja del precio de venta. El índice Capón que nosotros manejamos semanalmente, que antes del paro estaba 3, 30, 3, 40, 3 pesos con 40 al kilo masiva, hoy está por debajo de los 3, 15, 3, 16. Sí. Razón por la cual hubo una baja que no se ve reflejada en la góndola. En la góndola. Claro, bueno. Porque ahí aumentó todo. Y entonces nos encontramos que la bondiola, que antes del paro costaba alrededor de 18, 19, 20 pesos, hay gente que la está vendiendo 30 y 35 pesos. Me parece que es un aprovechamiento de un tema de oferta y demanda. Producto hay, pero está subiendo ahí. Porque si faltaran cerdos, lo que tendría que haber aumentado es el precio del cerdo en pie. Y el cerdo bajó. Esto ratifica mucho más que estamos con una mayor producción. Lo que vemos mal es que, bueno, ahí en el medio alguien se está llevando algo que no son los productores. Claro, porque ustedes hicieron un compromiso hasta la entrega de la oferta, digamos. Nosotros hacemos compromiso a salida de fábrica. Y acá el sector primario de producción y el sector industrial lo están cumpliendo. De ahí en adelante hay cadenas de supermercados que están cumpliendo, pero después hay otras que no y vemos que hay una diversidad de precios muy grandes. Vuelvo a repetir, el caso de la bondiola, que es un corte que ahora empezó a ser común, tendría que estar a un precio de 20 pesos, 18, 20 pesos. Están pagando 30, 35 pesos. Me parece que es una grosería. Y a esos precios no habría que comprar. Claro. Y a esos precios que recibe el productor, ¿le cierran los números? ¿Cómo está la rentabilidad? Oye, los que están cobrando compensación, le está cerrando los números. Los que no están cobrando compensación están saliendo casi hechos. Claro. Y bueno, es una situación delicada. Estamos todos apostando a que esto mejore. Y tiene que haber una reedecuación del precio. Nosotros hace dos años firmamos el acuerdo. El 15 de marzo venció. Tendríamos que haberlo renovado. Pero bueno, por la situación actual es imposible pensar en un acuerdo de precios con el gobierno en este momento. Y bueno, estamos esperando. Juan, para terminar, el que no está cobrando las compensaciones, ¿por qué razón no lo hace? ¿Es porque está en negro, como dice el gobierno, o por qué no accede? Acá hay dos cosas. O sea, algunos estarán con... no estarán en negro, pero tendrán cosas sucias. Sí. Pero son los menos. Pero la mayoría de la gente no creyó en el proyecto de la compensación. Yo creo que lo que hay es un descrimiento. No confía en el mecanismo. Ahora, los que entraron, cobraron. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Seguimos ahora con más Infocampo. Gracias.